Bienvenidos una vez más a nuestro canal, estamos muy felices de que estén viendo otra vez uno de nuestros videos y ahora les voy a hacer a mi papá una pregunta de cómo él empezó en el ambiente artístico ya les estará contando a mi papá toda su historia, pero pues por ejemplo estuvo trabajando con Juan Gabriel con el santo, con Parchís, el Chapulín Colorado, Burbujas, Rigotová, Los Caminantes, Los Pitujos, Yonix también trajo en los circos un Iti, el extraterrestre que estaba atrás de, bueno dentro del Iti que ya les estará contando esa historia y tiene muchísimas otras historias de varios artistas que pudo trabajar mi papá con ellos entonces la pregunta surge, ¿cómo le hizo Don Ingenio para hacer todo eso? entonces también es mi pregunta porque yo no, pues mi papá tiene una larga trayectoria y yo quisiera también saber al respecto ¿Cómo fue que hiciste todo eso, Pa? Mira hija, en 1933, el 5 de febrero, murió mi papá allá en Tampico, Tamaulipas y pues mi mamá, pues éramos 6, 7 hermanos, se las veía duras para los darnos de comer y yo desde chico siempre traté de ganar dinero que a través de los años ese interés de ganar dinero se volvió una cosa natural en mí que le perdí el valor real del dinero la verdad que al último era una satisfacción hacer algo, hacer algo que otros no podían hacer y que yo por suerte o por lo que se quiera, sí lo hacía, lograba hacerlo la verdad no le recomiendo a alguien que haga eso, pero si le atrae hacerlo, pues que lo haga esa carrera es dura, es dura porque no siempre estás con el estómago lleno o estás durmiendo en hoteles buenos y una vez en unas brechas que andábamos, mi mujer y yo allá por Poza Rica, del estado de Veracruz la verdad, íbamos muy cansados, ella de manejar y pues yo también iba cansado y en la carretera buscamos un lugar donde orillarnos para echar un sueño ahí y ya vivimos ahí una barda larga que había en la orilla de la carretera y no había ningún carro estacionado ahí, ni camión ni nada y yo le dije a mi mujer, viene a párate ahí y ahí vamos a echarle una pestañada y ahí se paró un género, nos quedamos dormidos ahí en la mañana cuando despertamos, la sorpresa, estábamos enfrente de un cementerio y le dije, ya viste donde nos quedamos dormidos y le dije, mira como estamos rodeados de cruces y sepulturas ay, prende el carro y que nos vamos me imagino que los que pasaron ahí en la noche y me murieron ahí han dicho que están haciendo brujerías o no sé qué yo por cómo era posible que estuviera ahí un carro a un lado del cementerio como también quiero contarles que en una gira que hizo con Rigo en Estados Unidos yo creo nadie se ha hecho del baño con un costo de 275 dólares nadie y yo lo oí esa vez que llegamos a Houston ya nos dijo la empresa que el hotel y yo sabía que era el gilto un gilto un tequito y ya nos dieron las llaves esperamos yo nada más lo que hice fue entrar al baño no hice ni me bañé siquiera nada más entré al baño porque se nos teníamos muy corto el tiempo para irnos a otra ciudad y supuestamente íbamos a regresar a esa misma ciudad a descansar ahí pues no a última hora cambió el plan y teníamos que seguir a otra ciudad diferente y yo vi lo que había costado según ahí descansar una noche 275 dólares y lo único que hice fue ocupar el baño como también recibe satisfacciones pero es 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 deslumbrante es deslumbrante pero es a la vez muy exigente el show business el el espectáculo sí te da satisfacciones cuando está un lugar lleno de gente y el artista que llevas es muy bien recibido tú te sientes parte de ese de ese recibimiento que le están dando a la artista que lleva pero tú en tu interior también consideras ese ese cariño que le demuestra a la creencia a tu artista y pues te sientes en alguna forma satisfecho cuando tenía yo siete siete años siete o ocho años allá en Tampico yo esperaba con con ansia que llegara el circo veas y modelo que en ese tiempo creo yo que era el mejor circo de México si mal no recuerdo creo que ya como en los meses de marzo o abril allá en Tampico y se instalaba en un terreno que estaba a un lado del canal de la cortadura y entre la calle dos de enero y sol y yo iba al circo porque yo vendía chicles en las centradas de los cines me acuerdo que en una tienda que estaba en el mercado que se llamaba el cesterazo ahí me ganaba el cincuenta por ciento de lo que vendiera si vendía cinco pesos de chiles me ganaba dos cincuenta que en aquellos años en que el dólar estaba a dos sesenta pues era buen dinero digo y yo lo hacía por ayudar a mi mamá porque como lo he platicado había fallecido mi papá y mamá mi mamá se les veía duras para darnos de comer éramos siete hermanos y pues todos le entrábamos pero con ganas a la comida entonces yo ahí en décimo recuerdo una cosa dentro de las los artistas que traían traían un número estelar de un hombre que se llamaba Ero con h Ero y lo anunciaban como el hombre más fuerte del mundo el cual salía con unas varillas así y se las ponía en la boca y doblaba con las manos así hacia abajo doblaba las varillas y y otros de juntar unos caballos y y un caballo dejaraba para un lado y él con las manos así los agarraba y los sostenía y y los caballos empezaban a querer correr y ellos los sostenían ese era uno de los números estelares que traía el circo y había una señora muy guapa joven que siempre estaba en la puerta a la entrada de la puerta del circo vea si no de y le faltaba una pierna a la señora pero una señora guapa y decían que era de 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 Jalisco o de Colima la verdad no sé y que ella era había sido domadora de leones y y que en una función un león le destrozó la pierna y tuvieron que cortárselo y ya pero la señora recuerdo una señora muy guapa y joven estaba siempre sentada en la entrada de la puerta del circo y ahí yo conocí al al que tenía la concesión de la venta de dulces y paletas y en fin ahí dentro del circo él tenía un hijo que le decían el chato con él se entendía uno de hacer la la liquidación de lo que le daban a uno en unas cajas que traían una correa que se la cruzaba uno por el pecho y traía la caja esa de dulces hacia el frente y allá estaba entre la gente dulces chocolates cacahuasques y en fin garapiñate y cuando terminaban las funciones yo siempre iba a hacer liquidación con el chato el hijo de la concesión de la dulcería y yo me daba cuenta porque yo ya estaba en segundo año de primaria me daba cuenta que siempre me fregaba con dos o tres pesos siempre y aún así yo alcanzaba los cinco siete pesos diarios que era muy buen dinero y yo nunca le dije nada ni le reclamé porque yo tenía temor que reclamarle me dijeron bueno ya no vas a vender aquí que me quitaran la chambita de vender y me quedaba callada digo y platico porque pues son muchos años que han pasado incluso una vez estábamos todavía no empezaba la función de la tarde y estábamos sentados ahí yo estaba en una parte de la parte de atrás del circo y había una barda y estaba yo platicando con otras personas cuando empezaron a decir se escapó un león se escapó un león y ay y escóndanse escóndanse yo no me acuerdo cómo brinqué esa barda yo brinqué una barda que después cuando ya después se aclaró que había sido una falsa alarma regresé a la verdad estaba sentado y le estaba yo platicando a los del circo me dijeron ¿y tú por dónde corriste? le digo pues yo brinqué por aquí por esa barda y dijeron no no se lo creo entonces como yo le brinqué y la barda esa tenía un poco arriba de tres metros que yo después cuando vi la barda yo me ponía a pensar bueno cómo la brinqué cómo hice para brinqué esa barda tan alta yo estaba chiquillo ¿cómo lo hice? y ahí pues comprobé una cosa que el miedo no anda en el globo y ahí me y todos me decían pero ¿cómo es posible que hayas brincado? bueno entonces ¿por dónde salí? le digo ¿por dónde me salí? me salí por ahí brinqué por esa barra y entonces cada mirada de cómo la había brincado pues repito el miedo manda en burro y después y después de eso a la vuelta de muchos años trabajé con otros circos trabajé con los principales circos que hay en México ya no vendiendo dulces sino como promotor promotor de eventos de espectáculos recuerdo dentro de los primeros que empecé a hacer negocios fue con el circo Bels de Rolando Bels fue Rolando Fernández ahí en ese tiempo andaba la película de Liti el extraterrestre que era un furor la película esa donde se presentaba lleno 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 ya entonces conocí a una persona que yo le sugirí que me hiciera un traje de Liti y me hizo un traje de plástico igualito a Liti ya incluso un hermano mío que era técnico electrónico que ya apareció en vivienda Tamaulipas le hizo que el dedo le prendiera el dedo igual que la película apuntaba con el índice así y le prendía la punta del dedo igual que Liti no pues un exitazo hacer eso el problema mayor fue cuando a quien metía adentro de Liti ese fue el mayor problema pero como caída del cielo me cayó una artista artista de verdad artista una actriz Marilena Saldaña que acababa de graduarse en la escuela de arte de 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 la estatura de ella adocra el tamaño de todo todo perfecto el cuerpo de Marilena era delgadito en esos años ¿no? o sea que eh desgraciadamente no fue el éxito económico que esperaba pero después ahí Marilena Saldaña entró a trabajar en un programa de en Televisa no recuerdo el nombre del conductor y ahí él la bautizó como la huereja y antes se le quedó la huereja la huereja